El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Fundación Codere México presentaron el estudio diagnóstico del marco normativo y tributario de los juegos con apuestas, que constituye el primer análisis en profundidad sobre el sector del juego mexicano. La verdadera virtud que tiene el libro es que es una reflexión estrictamente científica hecha por personas que después de hacer la reflexión, yo creo que ya podemos decir que saben mucho de juego, pero que al principio pues naturalmente se encontraban como un reto intelectual enfrentarse con una cuestión que tiene una gran importancia en las sociedades modernas. Y debo decir, y me corrigen los coordinadores si me equivoco, que es un estudio absolutamente inédito en México. En ese sentido es un trabajo pionero y es una primera aportación para una beta de investigación que creo merece una exploración a profundidad a lo largo de los próximos años. En la publicación que consta de dos volúmenes se realiza un análisis normativo en torno a la Constitución Política, la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947 y su Reglamento de Desarrollo de 2004, así como el análisis comparado entre la legislación de México y otros países. Pensamos en la construcción de este estudio que el juego necesita ser regulado porque es una actividad viva y que la regulación del juego es el reflejo de la política pública. Vimos al juego entonces como una materia que debe ser regulada y nos ocupamos de cómo es esa regulación. Desafortunadamente ni el Inegi, ni en la Secretaría de Hacienda, ni en el SAT arrojan datos duros de cuánto se está evadiendo por actividades ilícitas, clandestinas, de juegos ilícitos. Además de los juegos online. Es una de las recomendaciones que hacemos, es importante hacer este tipo de estudios porque para poder formar una política pública orientadora, reguladora, no prohibicionista requerimos de estas cifras y datos duros que hoy no tenemos, ni a nivel federal ni a nivel estatal. Ambos tomos del estudio pueden ser consultados en línea a través de la página fundacioncodere.org. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.